El negrón número 4, Eri Humérez El negrón número 3, Henry Humérez El negrón número 4, El bispo 3, Henry Humérez El negrón número 7, Rymer Humérez El negrón número 5, Miguel Humérez El no solo 7, Torqu equipación El wielador número 6, Torquio Mosquamack El verdadero número 8, Frumín Ocheather ¡Gracias! 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 ¡Bonísima! ¡Gol! 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 Muy bien, Pau, tío, buena intensidad. Arriba, 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 arriba. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Falta per darrere. Ha apretat amb en David. El 2 ha apretat amb en David allà. ¡Gracias! 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 Se ve, no, se ve. Se ve. Se ve, no, se ve. Se ve. Se ve, no, 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 se ve, no, se ve, no, se ve. Se ve, no, se ve, no, se ve, no, se ve, no, se ve. Se ve, no, se ve, no, se ve, no, se ve, no, se ve. Se ve, no, se ve, no, se ve, no, se ve, no, se ve. Se ve, no, se ve, no, se ve, no, se ve. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arribа! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la defensa! 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 ¡Gracias! 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 Y킨an ¡Gracias! 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 ¡Alta! ¡Home! ¡Era del 17! ¿Has agafat en el Manel? ¡Era abans! ¡Era del 17 abans! Sí que no passa la cinquena, eh? La quarta de Miki. La cinquena. I ho sabien, eh? Ells ho sabien que era la cinquena. Prou que ho sabia. Sí que era otra vez cracks, a la cinquena. Se lobby & Eliotацион, meto! Estamos a llamar, vamos a ir! Hay, hay, hay! ¡Era! 1 aplicación! No, aquí hay otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Chiquette! ¡Qué querida está ahí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Gracias! ¡Vamos! La игра en el cumpleaños están muy volverduos. ¡Vamos a XX! Cuando ha hecho el de Lloabot, ha movido los pies al intervalo. ¡Sobre! ¡A 유�ガト! ¡Sobre! Contador, contador, contador. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 Me levantan todos por la bola, no había control, pero no había control en esta bola. Sí, pero bueno, aquí también lo podemos quitar. Sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si veus eso, mira las líneas, mira las líneas. Falta.